Hola a todos, ¿cómo están? Espero que a todos les esté yendo muy bien. Bueno, hoy día estoy súper emocionada porque desde hace tiempo tenía planeado compartir este tip con ustedes, pero bueno, me seguía pasando. Así que me veo un poquito dormida, discúlpenme porque es algo temprano y simplemente quería filmar esto para que después, durante el día, no se me pase y siempre lo siga postergando. En fin, este tip es básicamente sobre crear unas bandas para remover las espinillas en casa. Porque como ustedes saben, a veces esas bandas pueden, si es que las estás comprando seguido, puede volverse algo un poco costoso. Y bueno, la verdad que en mi caso yo vivo en Lima, Perú, y no las he encontrado. No las he encontrado en farmacias, ni en supermercados, ni en tiendas por departamento. La verdad que no sé dónde puedo conseguirlas. Si alguna vez ustedes viven en Lima y han encontrado estas bandas para remover las espinillas, dígame dónde las he encontrado. Pero bueno, la verdad que esto yo creo que les puede funcionar muy bien. Ya lo he probado yo misma. Y también conseguí que mi enamorado lo probara y le funcionó muy bien para remover las espinillas de la nariz. Así que bueno, les voy a decir qué es lo que necesitan. Todas son cosas que pueden encontrar rápidamente en el supermercado, así que la verdad que no hay excusas para no probarlo. Lo primero que necesitan, y es quizás el ingrediente más importante de esta receta, es colapis. Bueno, esto es colapis, o como decía en el video original, es gelatina en polvo. La verdad que cuando decían que le tienen polvo y yo no sabía de qué hablaban, y después me enteré por mi abuelita que era básicamente colapis. Solo necesitan un poquitito de esto, necesitan una cucharada de esto. O hasta menos, dependiendo de qué cantidad necesiten. Necesitas un pincel. No les recomiendo que usen una brocha de maquillaje porque la van a arruinar. Este es simplemente un pincel que conseguí en las partes donde están las témperas y acuarelas. Necesitan leche fresca. Acá ya he puesto una cucharada. Pueden, como les digo, poner menos, pero eso ya depende de qué cantidad quieran hacer. La verdad que hasta con menos me puede salir, pero siempre mantengan la cantidad de leche y colapis a la misma medida. Ahora, les recomiendo que usen leche fresca porque me parece que le da una mejor consistencia. La leche evaporada puede ser muy concentrada y dejar como que, no sé, muy espesa la fórmula. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es tomamos un poco de colapis. Creo que ya... Bueno, esto es básicamente la cantidad que me decida. Y simplemente lo mezclan con la leche. Y van a comenzar a notar, no sé si pueden ver, que se comienza a poner como si fuese, no sé, una masa. Esto es normal. Y tiene un olor ligeramente raro, pero... No puedo describir el olor, la verdad. Pero es un poco raro. Y les va a quedar algo así. Queda como un jebe. Como si fuese... Sí, como un jebe, pero al mismo tiempo como si fuese azúcar, porque puedes ver los gránulos. Entonces, una vez que ya lo tienes más o menos así, lo que vas a hacer es... Tienes dos opciones. Puedes ponerlo en el microondas por 10 segundos y se va a derretir y va a quedar como una... Casi como una leche condensada. Ahora, también si es que no quieres usar el microondas, puedes simplemente ponerlo en una ollita y calentarlo y se va a derretir igual. Te puede tomar un poco más de 10 segundos, pero es lo mismo. Ahora, algo que sí tengo que especificar, y eso lo voy a hacer ahorita, es que tienen que hacerlo sobre la piel totalmente limpia. Por ejemplo, ahorita yo tengo maquillaje en los ojos, pero no tengo nada de maquillaje de acá para abajo. Entonces, no tengo nada de maquillaje en la nariz, que es donde voy a aplicarlo con el... Una vez que lo tienen ya caliente y disuelto, o sea, que ya se derritió, tienes que actuar con suma rapidez. Así que, básicamente, ahorita voy a bajar, porque la cocina está en el primer piso, voy a bajar a derretirlo y ya regreso. Y apenas me siento voy a aplicarlo, porque si no, se comienza a hacer como la gelatina, pero se solísica sumamente rápido, no tiene mucho tiempo para actuar. Así que, bueno, ya vengo. Bueno, ahí estoy de regreso, ya se derritió, como pueden ver. Está un poquito caliente todavía, pero la verdad que nunca me he quemado por aplicarlo así. Y su vida se caliente corriendo, disculpen. Ya, entonces... Es un poco chicloso, se siente un poco como chicle. Simplemente comienzo a lo aplicar así. Y... La razón por que también lo aplico con pincel es porque no recomiendo que lo apliquen con los dedos, ya lo he intentado. No queda muy uniforme, lo cual hace que no jale muchos espinillos. Bueno, entonces queda esta cosa media rara. Si es que digamos que no tuvieron tiempo de aplicárselo tan rápido, se demoraron un poquito, y notan que ya se comienza a poner así. O sea que todavía está un poco líquido, pero está ya un poco difícil de aplicar. O bien que ya se endureció totalmente y les quedó una cosa así. No hay problema, lo pueden volver a poner en el microondas y se derrite, o lo pueden volver a poner en la ollita y no pasa nada. Entonces, simplemente voy a esperar a que se seque y ya les muestro cómo lo rompió. Ya se volvió totalmente como una gelatina, así que, miren, ya lo puedo tocar. Lo que vamos a hacer es simplemente jalarlo. Ahora, a diferencia de estas bandas, para quitar las espinillas, en este caso no duele en lo absoluto, a menos yo no siento ningún tipo de dolor. Bueno, entonces simplemente lo podemos comenzar a jalar por acá. Listo. Y mi cámara no es obviamente de definición, así que no sé si es que van a poder notarlo, pero se ven algunas pequeñas espinillas ahí. Y, sí. Además, para poder rescatar el pincel o la brocha que hayan usado, como les digo, traten de usar una brocha de maquillaje o si van a hacerlo quizás una vieja, que no les importa que se maltraten un poco las cerdas, simplemente pónganlo en agua tibia, remojando, para que se deshaga ahí. Así sale rápido. En fin. Bueno, espero que pongan esto en práctica. La verdad que queda bastante bien. Me parece que es perfecto para reforzar cualquier tipo de exfoliantes como el Deep Clean de Neutrogena, que les he contado que me encanta. Ese lo uso como dos o tres veces a la semana y refuerzo con esto una vez a la semana o dos, dependiendo del tiempo que tengo. Pero me parece que es interesante porque de verdad quita de raíz todo. Después de que ya han quitado esta bandita, les aconsejo que se echen, que se hagan la limpieza del rostro y obviamente se echen crema para muectar la piel y protegerla. Ah, y no se olviden de utilizar una crema con factor solar, porque obviamente queremos proteger esta piel a la cual acabamos de hacer un tratamiento en el cual hemos jalado algo de los poros, así que necesitamos un producto solar. Bueno, espero que les haya gustado, que lo usen y que me cuenten qué tal les va. Un beso y cuídense. Chao. Miren cómo queda. ¡Yay! Me siento una niña con esto.